La música se ha convertido en parte importante en su esencia de su tradición. A través de las generaciones, han surgido agrupaciones quienes las interpretan, y las mantienen siempre en la vanguardia. ¿Qué pasó a su sister? Uno de ellos está contigo. Llamados y conocidos como... ¡Valientes MX! ¡Valientes MX! ¡Valientes MX! ¡Valientes MX! Con toda la energía que prende el ambiente A través de los años han decidido emprender un viaje Con el único propósito de prosperar en la vida Y así seguir presentando la música y cultura de su tierra En dominados los lugares del mundo ¡Suscríbete al canal! El cerro de tu piel 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 Tanto vivo, Agentes MX. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a pasar lista para que se presenten los padrinos al centro de la pista, ¿vale? Si no vienen por las uñas, los vamos a obtener por las semanas. A ver, Pablo San Antonio, Cisco López Suárez y María Ramírez Cruz. ¿Están presentes? Padres de la novia también, Maximino Galito Hernández y Catalina Rojas Cuáles. Ahí están, ahí están haciendo acto de presencia. El padrino de la nación, el compa Fernando Santiago Galito y María Sánchez Bautista. Vamos a pasar ahí a ver una rueda. A ver, padrinos, por favor, vamos a pasar el centro de la pista para poder seguir con el siguiente promoción. Lo que tenemos acá para que el tiempo es poder ocupar, así que... Padrino de Salón, Héctor López, Mayna Galito, Alfredo López y Verónica Aquino. Padrino de Adorno, Salmón Santiago y Flavia Hernández. Padrino de Video y Foto, Esteban Hernández y Olivia Galito. Padrino de Pastel, Rutilio Ramos y Olivia López Rojas. Espero haber mencionado a todos esos hombres bien, no sé a quién vaya yo a mencionar a la otra y les voy a meter en graves problemas. Ya están todos presentes, ustedes por ahí nos dicen que ya están todos presentes, puede ser el Brindis. También, al público en general, tienen una botella ahí en la mesa. Si hay familiares, familiares, amigos, enemigos, también se vale, hijos, hijos reconocidos, hijos no reconocidos también. A todo el mundo, a la gente que quiera hacer el Brindis, ayer con los novios, por favor de pasar un centro en las pistas, dale. No sean de chicos, panes, que esto, que aquí no pasa nada, ¿verdad? Una diana, ¿sale? Una diana. Una diana para todos los que van a participar, para que se animen. Una diana para todos los que van a participar, para que se animen. Ya se metieron ganas de balón a brindar, pero nada se mataron. Dijeron solamente amigos y familiares. Inicio uno, inicio dos, inicio tres. Arriba, abajo, al centro y para dentro. ¡Y ya vamos! ¡Fuerdos aplausos! ¡Fuerdos, fuertos aplausos! ¡Fuerdos, fuertos! ¡Fuerdos aplausos! ¡Fuerdos, fuertos! ¡Fuerdos, fuertos! ¡Fuerdos! ¡Sale viento a este ritmo de verdad que no nos obligaron a casarse, ¿verdad? ¡Beso, beso, beso, beso! ¡Uy! ¡Cuántos aplausos! ¡Sale viento a este ritmo de verdad que no nos obligaron a casarse, ¿verdad? ¡Sale viento a este ritmo! ¡Sale viento a este ritmo! ¡Sale viento a este ritmo! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Me escucha el narciso mío! ¡Todos somos paisanos! ¡Todos somos paisanos! ¡Todos somos paisanos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!